Gracias al gobernador de Rubiel Ávila, porque no pudo ya inaugurar físicamente algunas obras aquí en el municipio, pero las pone ya en uso y el día de hoy se está entregando lo que es el CAIM, que es el Centro de Atención Integral a la Mujer, un espacio que se encuentra a un costadito del Deportivo Ciervo de la Nación, sobre Vía Morelos, donde van a existir talleres, asesoría jurídica, capacitación, todos los temas de empoderamiento para la mujer, de cualquier parte del municipio pueden acudir ahí. Se pone, ya se abre de manera oficial el multideportivo Las Américas en su primera etapa, que es el Centro Acuático. Este centro cuenta, pues sí, con una alberca que es más grande, que es semiolímpica, con un centro acuático para tener terapias y rehabilitación, quienes así lo requieran, aperturando ya lo que encontramos aquí en el Hospital de Urgencias de Las Américas, donde con una inversión superior a los 20 millones de pesos, se está entregando ya una ampliación, también, para que se den una idea, tendrá el triple de capacidad de como venía operando en cuanto a camas, áreas de choque y otras instalaciones que nos mostraron, ya de manera oficial lo estamos aperturando el día de hoy, para que tengan mejores calidad en los servicios, quienes requieren aquí los servicios de este Hospital de Las Américas, y además también se entrega de manera oficial el Deportivo, la modernización del Deportivo Alfredo del Mazo, también más de 20 millones de pesos, en donde tiene una cancha profesional de fútbol, sóccer y americano, totalmente empastada, con parto artificial. Y bueno, pues cerrando con broche de oro, el gobierno del estado, que sin la presencia física del gobernador, pero sí con su corazón, estamos entregando estas obras para beneficio de los que aquí vivimos. ¡Gracias!